La casa se llama Casa Pepa, en honor a mi abuela, que yo viví con ella toda la vida y le he tenido un cariño especial. Aunque la casa no fue heredada, esta casa, sino fue un proyecto cuando estaba estudiando en Aparejadores, que estaba empezando el boom del turismo rural, bueno, no el boom sino a despuntar, entonces yo opté por esta opción y la verdad que nos ha salido bastante bien. La casa tiene una antigüedad de 200 años y en el momento en que la compramos, la casa estaba, era una casa antigua, más bien era como un cuarto de animales. Una anécdota fue, mi abuelo cuando lo traje aquí, mi abuelo es del campo, un señor mayor, entonces cuando lo traje aquí y él vio esto me dijo, y la gañanía esta ni regalala quiero yo. Y la casa está compuesta por dos habitaciones, dobles, tiene una capacidad para cuatro personas y un sillón cabanel salón. Tiene cocina completamente equipada, tina, barbacoa, dos baños, aparcamiento y también ofrecemos lo que es wifi para todo lo que son las tecnologías nuevas y el teletrabajo. La tranquilidad y el reposo que pueden encontrar aquí, pues no se encuentran en todos lados. El clima es bastante bueno y las instalaciones se acoplan bastante bien a las necesidades de las personas. Música Música